Hola Virgo, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura de la semana vamos a leer en Sol, Ascendente, Luna, Venus para Virgo y vamos a hacer una lectura para todos los géneros así es que simplemente adapta, espeja lo que estemos leyendo a tu situación, tu circunstancia, a aquella persona especial, a tu historia vamos a empezar Virgo, Virgo, nueva etapa que recomienzas, parece ser que los embates de la vida están obrando muy bien hacia ti ha costado tal vez salir de ciertas situaciones pero sales de una forma renovada, sales con energía sales dispuesto o dispuesta a comerte el mundo y estás motivado o nativada en tus nuevos proyectos de esta semana hay gran fortaleza pero también has aprendido mucho de no fiarte así no más de las cosas tal vez a atacar antes de ser víctima, sí y te ha hecho todo esto dar una nueva ruta en tu vida me parece también que de esa misma forma como tú te sientes nueva, renovada hay alguien que también se siente con ganas de acercarse a ti pero tiene miedo, tiene miedo, ahí está, tiene miedo tiene miedo porque ve que tal vez no estás abierta, abierto a ese acercamiento, a esa charla pero la verdad es que pronto se va a decidir a intentar suertes contigo pronto se va a decidir a reaparecer en tu vida estamos hablando de alguien que podría ser de signos de fuego como Aries, Leo, Sagitario, pero también de Acuario y de Escorpio vamos a ver qué más te dicen las cartas para esta semanita vamos a ver gran suerte, gran fortuna ante una situación financiera que estás viviendo yo creo que como que tomas acción rápidamente y te haces ayudar en una cuestión financiera para recibir un dinero que necesitas rápidamente para cubrir unos gastos me dice que hay como una especie de decisión doble que tomas una decisión doble, mira ahí se apunta tu victoria se apunta el hecho de decir, mira, por un lado llamo a un familiar que me ayude o a una persona que como es altamente querida y por otro lado pago rápidamente esa deuda y me olvido la jugada te va a salir muy bien esa persona familiar sobre todo querida por ti te va a estar ayudando a salir de ese grave problema financiero ¿vale? así es que muy bien y sobre todo, bueno, pues luego devolver esa ayuda ¿no? ok, sí, ahí está ese problema financiero del que estabas saliendo perfecto, vamos a ver qué más te dicen las cartas ok, hay una situación que empieza a clarificarte en tu mente y para algunos me hablan de un cambio de caminos profesional tanto para gente que está estudiando como gente que está ya trabajando ese cambio de caminos me habla de cambio de universidad de irse a estudiar o trabajar fuera ¿vale? de cambiar de empresa ¿vale? y de alguna manera cumplir un sueño de crecimiento y de fortuna profesional que está viniendo para Virgo Virgo, ahí estás con esta carta justamente del ermitaño que te representa y con la gran suerte, la gran fortuna ¿no? de las decisiones exitosas y de la suerte que te trae la estrella y el as de oros dos cartas que dicen que hay sueños tuyos que van a estar saliendo magníficamente que se van a estar haciendo realidad y que te van a aportar un crecimiento en lo personal pero también en lo profesional ¿vale? hay alguien que está estos días pensando mucho en ti que tal vez ha llegado a soñar contigo esto es lo que me están diciendo hay alguien que se fue de tu lado ¿vale? y que ahora está teniendo como unos sueños que son como sueños aclaratorios que son como unos sueños que le ponen en la mente para que se dé cuenta que fuiste algo importante o que todavía aún lo eres acuario virgo libra géminis tauro están por aquí y es alguien que te ve a la lejanía pero que piensa en volver hacia ti en el momento menos previsto ya te digo que hay alguien que está soñando y está soñando con una bonita relación de vosotros dos estás soñando en un retorno me sale una persona con mucha energía que quiere sentirse que tiene todo como muy ganado para poder acercarse a ti puede estarte mirando en secreto puede estar mirando cómo te desarrollas cómo vives tu vida ¿vale? y que está como esperando el momento indicado para acercarse me dice también que en algunos casos es alguien que tiene algún tipo de compromiso que tiene que soltar o está viendo la forma de soltar y liberarse para acercarse a ti o para poder si ves en un tiempo en un tiempo de aquí a un X tiempo va a tomar la fortuna de acercarse a ti pero ya con un proyecto previsto sobre todo dejando atrás una historia sentimental esto en alguno de los casos ¿vale? mientras tanto busca información acerca de ti con quién sales a qué te dedicas qué estás haciendo ¿vale? para ir de alguna manera viendo si tiene competencia o no cáncer piscis capricornio acuario aries y escorpio ok pronto tendrás comunicaciones de alguna persona que yo digo esta persona te está debiendo un dinero y pronto puede estar viniendo o eres tú quien le está llamando y pronto te hará ese pago en el momento menos preciso esta persona va a estar terminando con esta deuda ¿vale? vamos a ver si tenemos información de algo más o sea un dinero que puedes estar cobrando muy pronto sí es alguien que te quedó a deber que tal vez se ha hecho un poco el loco la loca esperando que tú te olvidases de todo ello pues mira sigue adelante porque tú no te olvidas y tú vas a estar cobrando ese dinero parece ser que definitivamente en el momento en que lo pidió sí que estaba pasando una necesidad pero ahora sí que tiene el dinero para pagarte y está haciéndose un poco el loco la loca ¿por qué? porque sois amigos porque sois familia o porque cree que a ti no te haría como falta y entonces ¿para qué te lo devuelve? vale pero ese dinero va a estar retornando a tu vida hay alguien de tu pasado que te piensa que te observa y que está pensando que algún tiempo pasado fue mejor y fue mejor contigo y te mira muy desenvuelta porque me dice mira a una mujer que está muy desenvuelta muy empoderada y está pensando en que su vida puede haber sido mucho mejor si hubiese continuado contigo vamos a ver qué pasa con esta persona ok va a intentar acercarse por todo lo alto contigo porque está llegando a a las conclusiones de que tiene un sentimiento fuerte un sentimiento intenso y que quiere volverlo a intentar contigo Virgo si es capaz de tramar algo alguna triquiñuela para cruzarse en tu camino vale y a partir de ahí tejer toda una especie de historia de amor casual y de alguna manera decirte que el destino os está uniendo y que siempre se da cuenta que siempre estuvo por ti yo veo más esto como intentar jugar con tus creencias o utilizar tus creencias para moverlas a su favor totalmente ves intentar mover porque yo es como que está pensando pensando cómo rompe la frustración de que no le hagas caso de que estés tú por lo tuyo vale y que no te des cuenta que pues es es alguien importante en tu vida tenemos a Leo tenemos a Aries nuevamente a Sagitario a Géminis si si yo creo que se va a estar ayudando de amigos familiares cualquier persona que tengáis en común para intentar hacer de alguna manera esta unión entre vosotros que le frustra porque no puede ver porque no puede ver esta unión más fácil está planificándolo con mucho tiempo y está tratando de ver cómo te va la vida si tienes a gente a tu alrededor está como es como que se queda ahí formando planes y planes porque cree que tú no le vas a dar pie a iniciar algo yo creo también que está tomando contacto con gente que fue o que o que está en tu círculo o de alguna manera tiene algún tipo de conexión contigo y de esa manera poder sacar adelante el escribirte que le cuenten algo de ti y como tener pie para iniciar algo contigo vamos a pedir cartitas adicionales a ver qué nos dicen una puerta que puede estar cerrada por tu lado porque todavía puede haber un dolor no veo por qué viene a ofrecerme esta persona vale yo creo que sí que te mueve un poco esta persona el corazón que tú crees que bueno que es alguien que qué pena que no funcionó pero yo creo que tú ya tienes otras aspiraciones por eso es que esta persona se encuentra con todo un poco bloqueado para acercarse a ti Virgo comparte comenta y déjame tu like suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este sígueme por todas las redes sociales te mando un besito muy gordito que estés muy bien nos vemos pronto bye bye